¿Qué ocurrió a partir del Constantinismo? Desde luego que lo que ocurrió a partir del Constantinismo es que se produce una especie de alianza entre el poder público, el poder civil, y el poder religioso. De alguna manera, al caerse el poder religioso, el poder civil, toma la forma, el cuerpo de las instituciones romanas para sobrevivir. Eso no es que no haya provisto ventajas. Por ejemplo, ha permitido a la Iglesia construir algo así como la cristiandad. Y la cristiandad ha tenido muchas ventajas a lo largo de los siglos. La cristiandad ha provisto una estructura para modificar países y entornos. Pero el problema es que a veces se ha hecho a costa de suprimir o de encorsetar el organismo vivo que hay en el interior. El problema es encerrar la Iglesia dentro de una caja que es la caja institucional. Al final, todas las instituciones trabajan para sobrevivir. La finalidad última de una institución es su propia supervivencia. Y entonces, claro, la vida en el interior de esa caja es compleja. Y la Iglesia cada vez queda como dentro de un corsé que se le hace difícil llegar a cumplir el objetivo para el que fue enviado. El objetivo para el que fue enviado tiene que ver con hacer la misión de Dios. La misión de Dios quiere decir andar al mismo paso que anda el Señor, hacer las funciones que anda el Señor. Y a veces esa función institucional de preservarse y la función salvaje, de alguna manera, de un animal que no se puede contener ahí adentro, que tiene una actitud totalmente diferente, no siempre pega. De alguna manera, tenemos una Iglesia domesticada. Una Iglesia que en muchas ocasiones no responde a los objetivos porque está presa de un objetivo, de un objetivo que es el institucional. Entonces, si pudiéramos sacarla de dentro de la caja que la contiene y que todas esas cuestiones que tienen que ver con la institución pudieran ser parte de una caja de herramientas que usa la Iglesia, creo que eso sería mucho más positivo porque podríamos volver a ver a la Iglesia como organismo vivo y eso permitiría una nueva expresión de la Iglesia. Nos hemos acostumbrado a la cristiandad. La cristiandad, de alguna manera, nos ha ocultado el entorno misional de la Iglesia. Estamos en unos momentos en donde la cristiandad va desapareciendo poco a poco, en unos sitios más rápido, en otros sitios menos, pero nos está volviendo a una realidad de que la Iglesia no ocupa el centro de la sociedad. Ni siquiera no ocupa el centro de la sociedad la Iglesia institucional, lo que queda de Iglesia institucional, sino que estamos desde una realidad marginal. No es mala la realidad marginal para la Iglesia. La Iglesia está hecha para los márgenes de la cultura. Actúa mejor desde los márgenes que desde el centro. Pero eso implica que perdemos la zona de confort, perdemos la comodidad de ocupar el centro. Cuando nuestras posturas morales, nuestras posturas políticas, eran no solo aceptadas, sino que eran las mayoritarias y a los que no se conformaban con aquellos, eran los que tenían que sufrir. La persona que no creía en el dogma cristiano lo pasaba mal en nuestra sociedad. Pero las cosas han vuelto a un entorno totalmente misional, en el que la Iglesia ya no puede solamente existir para preservar un estatus, sino que tiene que ir a cambiar ese estatus. Tiene que ir a modificar el estatus quo de esta sociedad. Claro, cuando tú te enfrentas con la actual fuerza institucional, que es la fuerza institucional de los estados, de la opinión mayoritaria y así, tienes que esperar sufrimiento. Pero hay una parte de la Iglesia que aún no ha asumido esa nueva situación, que está en un proceso de transición, en un proceso de cambio. Vamos a decir que a veces lo que nos confunde es que no es lo mismo la Iglesia que la Iglesia. La Biblia dice que hay Israel dentro de Israel. Y la realidad que tenemos hoy en día es que hay Iglesia dentro de la Iglesia. Claro, hay una parte de la Iglesia que aún no ha asumido esa posición en los márgenes. Pero la posición en los márgenes tiene que ver con eso. Tiene que ver con la posibilidad de transformar la sociedad, de criticar, de realizar una tarea profética a la sociedad. Pero también implica que no se puede seguir a Cristo sin asumir la vergüenza y el oprobio de Cristo. Y las dos cosas están ahí. No quiere decir que nos vamos a convertir en personas que buscan el sufrimiento, pero sí que nos vamos a convertir en una Iglesia que no evita el sufrimiento si quiere transformar el entorno en el que está. Si tenemos que asumir que hoy en día hay millones de mensajes, más que en ningún otro momento de la historia, tenemos una cascada. Alguien decía que el ruido de la cascada no permite escuchar los mensajes individuales que se están oyendo. Entonces, hoy en día, la cuestión es crear estructuras de credibilidad. Porque, además, nosotros, como decíamos antes, estamos en la parte marginal de la cultura. No estamos ocupando el centro. Somos, de alguna manera, políticamente incorrectos. Entonces, la única manera de transmitir un mensaje es hacerlo a partir de una estructura de credibilidad. La estructura de credibilidad se construye cuando hay una coherencia entre aquellas cosas que tú dices creer y aquellas cosas que practicas. Y cuando tú permites a la gente que entre y vea que eso es real, hasta que alguien no aprende a confiar en un cristiano y aprende a confiar simplemente por una cosa, porque es creíble, porque es una persona que... Además, ¿qué funciona esto del cristianismo? La gente, hoy en día, tiene que ver que el cristianismo no es una ideología más, que no es una religión, sino que el cristianismo provee respuestas reales para las situaciones en las que ellos viven. Hay un momento en donde la gente tiene que querer un cambio para hacerse cristiano, pasar de tener curiosidad a desear un cambio para ellos. Pero, claro, para desear un cambio tiene que llegar un momento en donde ellos vean que el cristianismo funciona mejor y da mejores respuestas. Claro, el principio de todo ello es que no hay tantos modelos en el día de hoy, no hay tanta gente viviendo el cristianismo en el día de hoy. Por lo tanto, la gente tiene que verlo en tu vida. ¿Cómo? Intégrales, permíteles que vean. Al ver verán un montón de inconsecuencias. Cada uno de nosotros somos gente totalmente contradictoria y de alguna manera verán que en medio de todo eso hay coherencia. La coherencia no es la perfección. Es que hay un intento constante, consecuente, de ser quien dices que eres. De asumir que incluso ser quien dices que eres tiene inconvenientes y que estás dispuesto a asumir esos inconvenientes. Y eso constituye algo que deshiela el ambiente, que ya hace que la palabra cristiano, cristianismo, Dios, Jesucristo, no suenen como una agresión. La gente viene de un entorno en donde el cristianismo ha sido doctrina dominante y a veces una doctrina que sea impuesto sobre los demás, que ha causado daño en algunas ocasiones esa parte institucional de la iglesia. Tenemos que demostrar que estamos hablando de otra cosa, pero no basta hacerlo con palabras. Tenemos que hacerlo dejándoles ver ese aspecto de nuestras vidas. Desde luego que Europa siempre ha sido un lugar en donde hemos tenido que convivir ideologías y personas muy diferentes. En un territorio muy pequeño conviven un montón de culturas, conviven un montón de perspectivas de la vida diferentes. A Europa nos han pasado muchas cosas a lo largo del contexto de estos 2000 años. Hoy en día tenemos muchas Europas en Europa. No es lo mismo Europa del Sur que la situación de Europa del Este, porque han vivido un comunismo, por ejemplo. Hemos tenido diferentes formatos de cristianismo en Europa. No ha sido lo mismo el impacto que han sufrido los países del catolicismo, del mundo ortodoxo, del mundo católico. Todos ellos han tenido una historia diferente. Entonces, claro, digerir todo esto en la Europa de hoy hace que de alguna manera el papel de los cristianos tenga que volver a ser el del principio. Nosotros estamos aquí, decíamos, con la finalidad de la misión. La misión quiere decir luchar y pelear contra el mal allí donde esté. Por lo tanto, los cristianos desde el principio se han tenido que ver enfrentados con situaciones, por ejemplo, en los primeros siglos. Historias como la llegada del Evangelio a Filipos o a Éfeso, en donde cuestiones que tenían que ver con economía fueron giradas en cuestiones que tenían que ver con prejuicios raciales del mundo romano contra el mundo judío. Estamos acostumbrados a manejarnos en este entorno. Lo que no podemos es simplemente validar el sistema. Durante siglos la cristiandad lo que ha hecho ha sido validar el sistema. Cuánto antisemitismo dentro del cristianismo por siglos. Antisemitismo incluso afectó de alguna manera la Reforma. Y claro, nosotros no somos tanto solo herederos de la Reforma, sino herederos de la Reforma y también herederos del Evangelio. El Evangelio ha venido para luchar contra cualquier estructura del mal. Y por lo tanto, nosotros, en el espíritu del Salmo 15, tenemos que pelear contra el mal y tener una ética incluso cuando esto nos perjudica. Incluso cuando implica jurar contra uno mismo en terminología del Salmo 15. Hemos venido para cambiar este entorno, no para justificarlo. La voz de los cristianos tiene que ser una voz profética. El discutir aquello a lo que los demás lo ven normal. El cristianismo entró en Europa cuando la esclavitud era normal. Entró en Europa cuando el papel de la mujer era mínimo. Y de alguna manera el desafío del cristianismo ha ido haciendo que aquello que era normal fuera intolerable. De la misma manera que la mirada de Jesús. Cuando Jesús miraba alguna cosa que todo el mundo lo veía normal, Jesús no lo veía normal porque lo miraba desde el Reino. Y claro, nuestra perspectiva del Reino tiene que cambiar la forma en la que miramos la realidad. Tiene que encontrarlo intolerable y tiene que oponerse a cualquier forma de mal por tiempo que lleve aquí esta forma de mal. El tema de la posverdad es algo que podíamos prever que nos sucedería. Desde alguna manera, a partir de los años 60, comienza a romperse el criterio de verdad que era propio de la modernidad. En la modernidad había razón y falta de razón. Había verdades blancas y negras. Lo que sucede es que la modernidad falla en proveer recursos a las personas. Nos damos cuenta que aquello que parecía indiscutible, la frase típica de la modernidad de está científicamente demostrado, luego resulta que produce monstruos. Ese mundo científicamente demostrado produce aniquilaciones masivas como en la Segunda Guerra Mundial, como los genocidios en muchas partes del mundo, como la supresión de identidades culturales, etc. Delante de todo esto, acabamos diciendo, bien, quizás la verdad que vosotros decís que lo arregla todo y que sirve para todo, quizás no está en verdad. Quizás hay otras maneras de pensar. Quizás la verdad en absoluto no existe. Desde que esto se formula y desde que esto es creído, los tiempos para la verdad comienzan a ser complejos y difíciles. De alguna manera, el Evangelio formaba parte de esas estructuras de verdad. Era predicado solo como una verdad absoluta sin que hubiera matices en él. Y luego nos damos cuenta que incluso en el propio Evangelio, aunque hay cosas que son muy claras, pero el propio Evangelio admite nuestra incapacidad para saber totalmente la verdad. Admite nuestra incapacidad porque somos seres afectados por el pecado. La verdad existe, pero la verdad es exterior a nosotros. La verdad está en Dios, la verdad está en Jesucristo. Pero nosotros no somos la verdad. Nosotros no podemos conocerla completamente. Nuestras aproximaciones son solo aproximaciones parciales a la verdad. Esto no es relativismo actual, sino es comprender que no podemos comprender todas las cosas. Por lo tanto, en estos días de la posverdad hay un problema, que es el hecho de que la verdad sí existe. Aunque nosotros no podamos conocerla 100%, aunque nuestra comprensión de la verdad pueda estar afectada por el mal, lo que ha sucedido en el día de hoy es que se ha negado la existencia de la verdad. Y eso tiene unas implicaciones espirituales tremendas. En la palabra de Dios se nos informa de que el que es enemigo completo de la verdad, el que es el padre de mentira, es el diablo. Y hoy en día, cuando estamos negando la verdad, estamos abriendo un camino que no puede terminar bien en ese sentido, que tiene que causar problemas muy graves, que tiene que ser al final algo muy negativo para las personas que viven. Tiene que formar parte de las estructuras del mal. Y eso creo que es el problema al que no estamos enfrentando. Cuando hemos negado que la verdad existe, ya no existen criterios para el bien y para el mal. El mal queda difuminado. Todo es un poco verdad y un poco mentira. Todo es un poco bien y un poco mal. Y creo que estamos enfrentándonos a esto. Y el tema de la posverdad significa que ahora verdad es lo que me hace sentir bien. Y claro, eso nos va a crear muchos problemas porque en el evangelio hay muchas cosas que te hacen sentir mal y esa es la base y el principio para que busques aquello que puede solventar el problema interior que se llama el pecado. Y eso solo es la cruz de Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!